Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico, esta bomba yo la dedico, a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupé y Ato, y los Mejías en Vega Baja, que gocen. Bomba, bomba, para siempre, bomba, bomba están presentes, aquí lo canto mi gente, bomba, bomba, para siempre.